Minus. ¿Ya estamos? Bueno, empezamos con Ezequiel. ¿Ezequiel? Bueno, senta, Ezequiel. ¿Cuántas veces pensaste que decís pelota o pelotazo? Pero nosotros la habéis hecho tres veces con toda la familia. La tienen dos segundos. Bueno, pelota dos veces, pelotazo cuatro veces. Y la tiene cuatro veces. ¿Ves? ¿Ves que más o menos se van dando cuenta? Algunos se dieron cuenta enseguida. Bueno, él, por ejemplo, hacía así como... Bueno, Ezequiel, y en líneas generales, la referencia es buena la que te voy a dar, porque tenés una, digamos, un crecimiento, desde que empezamos el taller hasta ahora. Lo que quería primero Ezequiel, que te había dicho, es que vos estés con confianza, claro, estés tranquilo, como para poder desenvolverlo. Lo que tenemos que corregir es, es la cuestión de la adicción, que por ahí te atropellás mucho con las palabras, o dudás, y eso, como lo habíamos dicho, tiene solución. ¿Se acuerdan que dijimos, ante las dudas, si estás relatando, que no sabés a algún jugador, o no sabés a quién ir de tus compañeros, todo tiene una solución, pero necesitas concentrarlo. ¿Sí? Concentrate tranquilo en lo que vas a decir. Esto es fundamental. Si no, después nos puede ir mal, más a un ritmo que la transmisión radial exige, ¿no? Si uno empieza más o menos con dudas y todo, después puede ser fatal para la confianza. ¿Cuántas veces nos va a pasar de que nos equivoquemos? Pero bueno, si uno está tranquilo, va a resolver todos los problemas. Si uno está medio fresco del nerviosismo y le juega una mala pasada de ese error, después sonado para toda la transmisión. Por eso hay que estar con confianza. Eso no es fundamental. Confiar. Vos estás acá porque querés, porque te gusta, se nota, y eso es fundamental. Así que después lo otro lo vas a ir superando. Lautar. ¿Dónde está el Lautar? Bueno. No quiero. ¿Cuántas veces pensás que dijiste pelota? Una de una acción, muchas. ¿Sí? Muchas. ¿Y la tiene? También. ¿También? Sí. Sí, sí. ¿Sabés cuántas veces dijiste pelota? ¿Cuántas veces? Nueve veces. ¿Sabés cuántas veces dijiste la tiene? A mí, no, eso es nueve. ¿Ocho o nueve? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna vez dijiste la tiene. Ustedes tienen la posibilidad de escucharse. ¿Sí? Así que fíjense la diferencia que hay. Bueno, Lautaro, parecido a lo de él. Vi que te fuiste soltando con el torneo de las prácticas. Yo hago más hincapié en el relato, pero no porque el resto no exista, sino porque ahí es donde veo cómo ustedes entran en confianza para algo muy difícil que relatar. Pero no difícil porque es imposible, sino difícil porque sin confianza cuesta relatar. Pero vos fuiste encontrando esa confianza. Ahora lo que te tengo que pedir es que también te tranquilices para algunos momentos de relato, donde por ahí, a lo mejor sí la cancha de la distribución de roles, ¿no? Por ejemplo, terminás de relatar y en vez de darle pie a alguno te quedás como callado y la transmisión, un relator no deja de manejarla. Jamás. Está bien. Uno relata y se terminó desahogando con una jugada. ¡Ah! Ya quedé de venta para el rival. Y ahí quedó, no, tiene que darle pase a alguno. O la transmisión la maneja, ¿sí? Eso no lo olviden jamás. La concentración tiene que ser para el relato y para la conducción. ¿Está bien? ¿Termina una jugada? Bueno, el comentarista sabe que tiene que salir. Si es una jugada de peligro, la pelota en el palo, si entró con más razón. Ahora, si la pelota se va al lateral, sale el ocultor comercial. Pero eso si está aceitado es una cosa, pero nunca deja de manejarlo el relator. Así que el auto es eso, concentración para lo que es la conducción. Y después, bueno, en la medida que te vayas soltando vas a ir adquiriendo, ya no borre, pero, o sea, los roles o las características, más que nada, del relato radial. Brian, pichín, querido, ¿cuántas veces dijiste pelota? Creo que si la dije una, capaz una sola vez. Una sola vez. Creo. Y después la tiene, la dije diez mil veces. No, la tiene, es un número. Sí, cinco o seis veces. Cinco o seis veces. Bueno, pelota, dijiste dos veces. Dos veces, no sé que no la había dicho. Puede ser pelotazo, en una. Pero pelota una vez, y pelotazo una vez, y pelotazo una vez. Sí, pero pelotazo para arriba. Ahí está. Yo, por ejemplo, separé lo de sequiel, pero lo tuyo no. Pero puede ser pelota una vez, y pelotazo dos veces. Muy bien. Estabas concentrado con eso, pero, te desconcentraste con la tiene. La tiene, dijiste siete veces, igual. En un espacio de cinco minutos, donde vos estás concentrado, en el partido. Es difícil esto, uno está concentrado en el partido, tiene que relatarlo, pero está pensando en la palabrita que no tiene que decir. Sí. Es complicado. Yo la verdad que no me concentré en ese momento. Lo decía así, no es que, no te venía como todo durante, no, buenísimo, buenísimo. Porque la tiene, lo dijiste una sola vez, una sola vez. Así que bueno, Brian, lo que te voy a pedir es que te concentres en el partido. ¿Te acuerdas que en las primeras clases te decía que vos te ibas de la vista, digamos, del partido, y te concentrabas y me mirabas a mí, o mirabas por el cual? Concentrate en el partido. Ahora en estas clases estuviste un poquito más prudente en eso. Mirabas el partido, te concentrabas, y los honores que vas a seguir mejorando tienen que ver con la pronunciación, tienen que ver con el apuro que vos tenés a veces en el relatario y que no vi los jugadores. ¿No? Bueno, eso insisto, ordenense con las cuatro características que yo les marqué, ¿se acuerdan? Nombrar bien al jugador, situación en la cancha, acción del jugador, y si hay tiempo, anticiparse a la jugada. Si no ves al jugador, sector de la cancha, marcador, tenés un montón de cosas para tapar ese error, o para por lo menos que no te torture el, no sé, el machi, ¿entendés? para que obviamente no te condicione a vos en lo emocional. Insisto, como le dije a él, a veces están así nerviosos que no te sale una, que no te sale dos, que no te sale sonante, estás así todo el partido. Así que traten de tranquilizarse y respeten ese orden. Hace falta que lo escriban, ¿se acuerdan? No ves al jugador, posición del jugador. Pero hasta que va al jugador que anda por el círculo central, maniobrando los 24 minutos del primer tiempo con el martirio a jugador de Brasil, 1 a 0, en un estadio colmado, en Maracaná, con una noche sensacional. Un fuerte abrazo para los que están en el cuadro. O sea, después de todo esto, ya se la ha pasado. ¡Claro! Ya se ha terminado el primer tiempo. Claro. Pero fíjate en todas las cosas que tenés hasta que vos captures visualmente al jugador. Así que en eso, Brian, vamos a hacer hincapié, ¿vale? Después, sí, como ellos, creo que esto va a ser un común denominador en todos. Hemos visto el crecimiento. Yo insisto, me baso más en el relato que en el resto de los roles. Matías. ¿Matías? No debe de ser, por lo menos dije, pelota de 5 o 6 la tiene. Ajá. Bueno, bueno, estamos ahí, estamos ahí. Ocho veces dijiste pelotas y cuatro veces la tiene. Es más, en un momento dije, acá veamos la jugada y se me cruzaron todas las... El tema del gol, el tema del gol, ¿sabés cuál fue el error? Que me sentía a mirar el partido y ya sabía, cuando vi que cómo se acomodó, ya sabía que venía el centro y ya sabía, creo que lo que diste antes que entra. ¿Está bien? ¿Está bien? La tenía demasiado. Y después le diste un cierre sin tiempo de marcador. Sí. Pasó directamente el comentarista. Bueno, eso, insisto, el tiempo de marcador es importantísimo, importantísimo en el cierre de gol. Que vos lo podés hacer o en el cierre total o en el medio, cuando estás describiendo. Tiempo estoy hablando. No, dije el tiempo. Tiempo de marcador, creo que no. No, lo dije después del comentarista cuando volvió. lo dije después del comentarista. Eso lo podés decir, por ejemplo, termina de relatar el gol, no, porque tampoco tiene un orden así que tiene que ser sin el gol, no, no. Puede ser cuatro peras y terminás de gritar, gol a los 24 minutos del primer tiempo, excepcional, cabezazo para el 1 a 0 y después terminar con la descripción. No te varía nada. Es lo mismo, pero no dejes de decir el tiempo y el marcador. Bueno, Matías, vos tenés mucha serenidad. Esto es importante, digamos, a raíz de lo que les estoy marcando a ellos. A vos se te nota una tranquilidad para superar algunas cosas. Yo a veces, insisto, en el relato son demasiadas al mismo tiempo, ¿no? La descripción, la vocalización, la rapidez, como que son muchas cosas al mismo tiempo. Y vos por ahí vas ordenándote un poco más por temperamento. Tenés un poco esa característica. Así que, yo te diría que vayas enfatizando un poco más, ¿viste en el toro alto cuando se viene la jugada de peligro? En alguna devolución te lo marqué, no en todas, en alguna devolución te lo marqué. Vos podés ir más arriba, la voz te permite ir más arriba. Después, insisto, todos pueden ir más arriba con el toro, ¿sí? forzar las cuerdas vocales. Esto es un ejercicio que no termina. Yo antes de un partido también hago vocalización. Ya tengo 52 años y sigo tratando de ir un poco más arriba con el toro. Parecería como que en algún momento tenemos un techo, pero yo por lo menos siempre veo que un poquito más arriba puedo ir. y obviamente depende de cómo esté uno en ese momento. Yo si tengo que relatar, no sé, el fin de semana estoy genial, pero hay que ver si esto es así. Cuando uno se siente más o menos mal de la garganta, lo importante es quedarse y descansar. Pero si no queda otra hay que relatar. ¿Sí? Por eso. Así que te pediría eso, que trates un poquito de ir más arriba con el toro alto. ¿Viste cuando viene la jugada de peligro? ¿Sí? Traerla un poquito ya cuando ves que se acerca el peligro al año. ¿Sí? Toma una motora por derecha y se aproxima al año va levantando la cabeza, va picando, qué sé yo, boliera. Claro, entonces vas marcando al oyente en el tono alto que viene en la jugada de peligro. Y vos terminás con el tono alto en la jugada de peligro. ¿Sí? O sea que tu tranquilidad está bárbara, pero ahora trata de poner un poquito más de carga al regalto cuando se viene la jugada de peligro. ¿Está bien? No pierdas la tranquilidad, eso te va a servir para ordenarte, ¿sí? Para no desesperarte porque los relatores en la histeria pueden traerse las palabras, pueden hacer cualquier desbarajuste o decir algo que le iba a pensar, ¿no? ¿Qué pasa? Pero bueno, él en ese sentido no va a tener problemas, no va a tener problemas porque piensa, a veces piensa demasiado, ¿no? Como que tomás una pausa grande, pero bueno, sirve por lo menos para esta práctica. Agustín, acá, Agustín, ¿cuántas veces dijiste pelota, Agustín? ¿Dos? Agustín, ¿una? ¿O dos? ¿Y la tiene? Y la tiene, capaz de un poquito más, pero no me acuerdo. Bueno, no creo, o sea, tengo la sesenta y no lo dije. ¿Pelota? Ninguna de las dos. ¿La tiene? Es que no, no me acuerdo. Bueno, si pueden escucharse, chicos, seguramente en un pendrive o algo se puede llevar la grabación de hoy, cuenten ustedes también, yo por ahí me, me paso con una pelota, o sea, a lo mejor me falte, pero no exagero, si yo les digo, no sé, tantas veces, es porque las conté, y si por ahí ustedes sabían de una más porque se me escapó. Pelota dijiste una vez, una sola vez, ¿y la tiene? Nunca. Doce veces. Doce veces. Pero no ganaste a mi cuenta. No ganaste a vos. Quien no es a vos, igual te he pedido. Doce veces. Bueno, Agus, digamos que en líneas generales también va de menor a mayor. Lo que vos tenés, Agus, es información. Que yo te voy a pedir que la apliques más al relato, ¿sí? Que lo enriquezcas más con la información. Esto va para todos. Pero en Agustín veo como que tiene info y es como que puede aplicarla. Yo les mostré las formaciones mías, yo lo tengo podrido, ¿no? Yo lo tengo repodrido, pero bueno. ¿Ven? No dejen de armar las formaciones así. Aunque sea chiquitito o en otra hoja, pero pongan datos importantes de los jugadores en este caso, del técnico, de los suplentes. Esta me la guardé justamente para mostrarles a ustedes. En Mar del Plata estuve yo hace poco. Y con Alvarado. Con Alvarado. Exactamente, con Morón. Partido importante porque volvían los visitantes, había muchas cosas para describir. Entonces, bueno, me llevé, ¿ven? Donde no puedo la planilla, pongo acá los datos de los jugadores. ¿Ven? Por decir uno, esto es un de Morón. Francisco Oliver, 24 años, de Santa Fe, jugó en libertad de Sonchales en San Martín de Tucumán, en Santa Marina de Tandil. Ezequiel Dachero que debutó. Sí. Debutó y puso un pase-gol. Sí. Bueno, 30 años, Quilmes. Él de Sanchel. Nació aquí el Cargo, tiene el San Telmo, con el Chacarita, con el Manchester City. El Manchester City tiene una historia muy linda porque estuvo menos de un mes y jugó nada menos que con Tevez. ¿Estás a ver vos? Sí, sí. Claro. Més o un mes, claro. ¿En realidad? ¿Para comprar el factor? No. Lo llevaron para hacer una experiencia de práctica con el equipo titular. Claro. Y bueno, sirve. Sirve como experiencia. ¿Por el seminario? Claro. No, cualquiera. Bueno, esto si ustedes lo investigan, que no es difícil, van a inclusive a contarlo con interés porque este es un dato interesante, ¿no? O sea, que no es difícil, lo van a decir a la gente, sino que ustedes mismos primero van a notar algo importante en el interés. Bueno, Agustín, entonces vamos a incorporar información al relato. Y el relato, lo que es en sí el relato, porque comentarios andan bien, salvo los detalles de poner jugadores y eso, el resto lo ejecutan bien, también vamos a vocalizar un poco mejor, ¿sí? Eso es lo que advertí en las otras devoluciones. En la de hoy me incorporé quizás más la idea de pelota y la tiene, pero bueno, no advertí demasiado fallas en la vocalización, si en anteriores, clases. Ahí te anote Agustín, mirá que tenés, bien, con datos, buen ritmo, info, algunas dudas, no te distraes, corna, boca, guarda, bueno, eso es lo que tengo que hacer hincapié en esto. ¿Y Fabián? ¿Estás allá? ¿Cuántas veces dijiste pelota? Nueve. ¿Nueve? Más o menos. ¿Y cuántas veces dijiste la tiene? ¿Sabes que no sé si tantas? Tres. Bueno, pelota, récord, catorce veces. Y sí. ¿Y la tiene cinco? Ah, bueno, está bien. Más o menos. Vos estabas prestando atención a la tienda y pelota lo decía de manera inconsciente. Sí, sí, ya me acuerdo desde el primer relato que vos me dijiste del libro de pelota. Lo que dijiste hoy es cierto, pelota en algún momento lo vamos a decir, que es lo que se está usando en el juguaje. No todo el tiempo. Claro, la idea, como es una palabra muy usada por los relatores, es no decirla tantas veces porque tenemos variantes o no decirla como lo dijimos en el comienzo de esta clase. ¿Está bien? Bueno, Fabián, sé que tenés un rol importante vos fuera de lo que es el periodismo con conducción de chicos, ¿no? Y entonces, espero que te haya servido en este sentido la cuestión del taller del relato. Después, bueno, en cuanto a las características del relato te tendría que decir que trates un poquito más de practicar. en cuanto a comentarios te veo bastante mejor quizás, no sé que, no recuerdo bien qué querías hacer vos más o para qué el fin del taller puede... La idea de las dos, pero si tengo que elegir me gustaría relatar, pero sé que es mucho más complicado y en otro campo estoy un poco más preparado. Claro, es más complicado, pero tenés que buscar seguramente en las cuestiones del armado del relato en el orden el puntapié inicial porque vos tenés que animás ninguno ya quedaba o sea, a ninguno le voy a decir che, dale, andate, esto no es fácil, eh, a mí me costó horrores empezar. Sabía que era lo que me gustaba pero bueno, y ahí hacerlo para la gente y digo, escucha, pará, acá no estoy con una tracita con mis amigos, acá lo tengo que hacer para un futbolero que me escucha y lo tengo que hacer bien. Eso es lo que cuesta, sacarse el miedo escénico, ¿no? Es lo que dice Valdana. Pensar que uno sigue haciendo no para uno, pero ahora con la conciencia de que tiene que servir el relato, no solamente divertirnos ni apasionarnos. Así que, un poquito de eso te invitaría a que haga, Fabi, a que te mimetices con el partido, ¿sí? Te metas un poquito con ganas, con pasión y sin dejar, porque esto es un aprendizaje constante, de ser mejor en la vocalización, en la descripción, eso no lo vas a dejar. Pero lo principal es que te metas en el partido, que te diviertas, ¿sí? Porque el partido es eso, el partido va a tener matices donde puede ser muy bueno y si uno realmente está metido en el partido disfrutándolo como futbolero, lo va a trasladar a la palabra, ¿sí? Así que ese es un poquito el aporte final que puedo darte en esta devolución, ¿sí? Y después, bueno chicos, en realidad, si ustedes siguen practicando, seguramente están para esto, no dejen de practicar y no dejen de consultarme, por eso esto quede claro, ustedes no sé si tienen mi teléfono o alguna ubicación en la red social, algunos creo que sí, sí, me pueden seguir, yo tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook, así que cualquier canal que ubiquen para contactarse conmigo, no duden, un instante, es más, les pediría que me vayan contando a ver si tienen chances de estar en alguna emisora o de hacer práctica si tienen alguna